¡Suscríbete! ...donde sorpresivamente Ana Bárbara y Chiqui Rivera subieron al escenario para cantar junto al intérprete y aunque fue algo improvisado, Julián ofreció previo una disculpa por los errores que llegaran a ocurrir. Eso lo vamos a dedicar a usted. Usted es la señora y la señora. Con mucho cariño, mucho respeto. Y pues fácil pararse en un escenario sin ensayar, sin una canción preparada, entonces discúlpenme señoritas de veras, discúlpenme, sale. Visiblemente nerviosa y algo desafinada, fue como se escuchó en la hija de Jenny Rivera, aunque eso sí, le puso sentimiento y entusiasmo a su interpretación. ¡Suscríbete! 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 a nuestro canal de youtube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos empieza ahora mismo dándole clic a estos vídeos